Subdirector, ¿no? Lo vamos a presentar aquí también en Sociedad porque cuando largamos el anuncio o presentábamos la noticia que Miguel iba a pasar a la dirección de deportes, bueno, ahí todavía no estaba constituido bien el equipo de trabajo. Bueno, ¿cómo les va? Buen día y feliz año. Bueno, buenos días, Mónica. Bueno, gracias por invitarnos a tu programa. Buen día, Francisco. Buen día, Mónica. ¿Cómo te va? Bien, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo están? Se está desarrollando, ¿no? Las actividades de verano, bueno, verano, vole y principalmente. ¿Los equipos se pueden seguir inscribiendo? Digamos, ¿sigue abierta la inscripción? Sí, sí, exactamente, sigue abierta la inscripción. El lunes 15 va a terminar la inscripción al mediodía. O sea, tiene tiempo hasta el lunes 15. El lunes 15 a la noche vamos a juntarnos ahí en el playón donde se van a disputar los partidos, ahí vamos a hacer el sorteo, vamos a ver la cantidad de equipos que hay. Vamos a organizar el Fistur. Y el martes 16 es el comienzo del torneo a las 20, 30 horas, martes y jueves. Se va a jugar como siempre ahí en el playón del Instituto Comercial. Bien, bien, bien. Bueno, lo sumamos a Francisco también para que nos cuente un poco, bueno, cuál es el rol. ¿Hubo alguna modificación en el organigrama, digamos, lo que es la dirección de deportes? No, sigue siendo subdirección. Sigue siendo subdirección, ¿no? Y simplemente, deporte tiene mucha actividad de tarde y la parte administrativa generalmente funciona de mañana. De mañana, nada. Entonces, bueno, Aníbal corría todo el día para todos lados. Claro. Y lo que... Y aguantaba así todo el día. Y aguantaba. Y la idea es seguir con la parte administrativa a la mañana y sumar a Francisco a la tarde, ser un poco de coordinador con los profes de los playones deportivos, el chapeyú, el volei. Ajá. Que haya alguien a la tarde también presente. Bien, 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 bien. Y no estar solo una sola persona. Y no sobrecargar a una sola persona, ¿no? Exactamente. Entonces, y la verdad que por ahora no nos hemos peleado. No se han peleado. Pero hace poco, recién arrancó. No, sí, fuimos también colegas en la escuela técnica, así que nos conocemos ya de varios años. Claro. Bueno, ¿cómo arrancaste esta tarea? Bueno, sabemos que sos profesor, ¿no? Sí, sí. Profesor de Educación Física. Digamos, ¿es tu primera función, digamos, o actividad en la función pública? Sí, sí, es la primera vez. Pero bueno, me llegó la invitación a través de Aníbal, me preguntó si por ahí tenía ganas. Bueno, yo había hecho algunos trabajos de coordinación en la colonia, en el club. Sí. Y bueno, me dijo que era junto con Miguel, yo a él lo conozco, nos conocemos desde hace mucho también. Claro. O sea, hay buena relación, entonces por ahí... Y eso facilita, digamos. Eso facilita, y por ahí sé que Miguel tiene su experiencia dentro de lo que es el ámbito de la política y de la gestión, más que nada. Ajá. Que por ahí, en ese sentido, yo muchas cosas le consulto con él, porque no soy habitual de esas cosas, pero bueno, es como que nos complementamos también, porque él tiene toda esa parte y yo tengo mucho, conozco mucho a los profes de la ciudad, porque he trabajado en los tres clubes, he trabajado en varias disciplinas, he estado a cargo de la colonia privada del Club Unión muchos años. Sí. Entonces tengo, nos conocemos mucho entre los profes, entonces por ahí facilita también el trabajo a la hora de salir a buscar profes para las otras actividades, porque no solo es la escuela municipal de volei y atletismo, sino tenés todos los playones y tenés que buscar profes para todo eso, entonces por ahí hay que coordinar esas actividades. Claro, lo tuyo como que es la tarea diaria, digamos, va a estar todo el tiempo conectada con las instituciones, conectada con las instituciones. Es la idea, es la idea, por eso por ahí, la mayoría de las actividades son muy pocas aquellas actividades que o que están a la siesta o que están de mañana, casi ninguna, todas arrancan después de las 5 o 6 de la tarde, que es cuando los chicos terminan su horario de escolar. Entonces es ahí a donde por ahí hay que andar un poco, recorrer, ver qué necesidades hay y bueno, y después tratar de coordinar con Miguel para conseguir algún, lo que no, lo que podamos darle una mano a las instituciones de nuestra parte. Claro. La idea del formato de trabajo es continuar con lo que se venía haciendo, retocar, agregar, ¿cómo viene esta gestión? Bueno, la idea es seguir con las actividades que tiene prevista la municipalidad, lo que venía haciendo Aníbal, y ir viendo sobre la marcha si podemos mejorar, cambiar algunas cosas. Hoy estamos en marcha con la, en funcionamiento a pleno con la colonia de vacaciones, que es lo que se hace todos los años, con un gran número de chicos, sobre todo en las colonias de unión y cultural. ¿Aumenta la demanda entre año y año? Y el año pasado había 80 chicos en cada colonia y hoy hay cerca de 100. Bien, claro. Y en lista de espera. Y en lista de espera. Bien, en lista de espera. Y cómo hacen con esa gente, o esos chicos quedan en espera, digamos, dentro de la temporada, ¿pueden acceder o no? La inscripción se inició en noviembre y había plazo hasta el 5 de diciembre. Ahí se cortó la inscripción y ahí quedaron muchos chicos en lista de espera. Cuando hicimos la reunión con los profes que están a cargo de los, que son los coordinadores, vimos que había 75, 80 en cada colonia. Entonces ellos dijeron, vamos, vamos a sumar a todos para que no queden ahí afuera. Exacto. Porque muchas veces se olvidan los padres o diciembre siempre es complicado, con los chicos de la escuela y se les pasan los días y se olvidaron o quedaron afuera. Entonces ahí hubo muy buena predisposición de los profesores, es decir, sumemos a todos, que no queden ahí afuera. Y ahí llegamos a 100. Igualmente siguen apareciendo por ahí algunos que, bueno. Que ya, digamos, llegó tarde, digamos. Entonces, bueno, están en lista de espera. Si vemos, esta es la primera semana, ya va a terminar la segunda semana ahora. O sea, si vemos que hay chicos que no van, bueno, sumaremos al resto, pero nos mantenemos con eso. Bien, bien. Bueno, esto de verano volei, ¿hasta cuándo se extiende? Y verano volei generalmente es un mes. Depende mucho de la cantidad de equipos que participen. Hoy tenemos un poco más de 30 ya en cripto y pensamos que en estos días, que son los últimos, generalmente es donde más se anotan porque siempre esperan hasta los últimos. Como que deciden a último momento. Sí, exactamente. Claro. Así que tenemos esperanza de que no vamos a llegar a 40 equipos, que es un buen número. Y con eso nos extenderíamos ya un mes seguro. Claro. Todo depende también de los días, cómo nos tocan, si llueve. Si llueve mucho. Si llueve postergaciones. Sí, si llueve mucho tenemos pensado ir al pabellón de la agricultura, donde está Técnica Volei, la escuela municipal todo el año. Claro. Ahí podríamos funcionar tranquilamente. Pero la idea siempre es mantener al aire libre, digamos, disfrutar del plallón del ICC ahí, que es más cómodo. Mientras se pueda. Mientras se pueda. Así que eso va a ser martes y jueves, como todos los años. Va a haber servicio de cantina también, así que pueden ir a pasar, llevarse el sillón, el mate, disfrutar de una noche de vole. ¿Recordemos los días? Martes y jueves, de 20, 30 en adelante, generalmente hasta las 11 y media, 11, depende de cómo van surgiendo los partidos. No termina tan tarde. No termina tan tarde, esa es la idea. Bueno, y después de esto, Francisco, ¿cómo viene la agenda para el año? Porque viste que como que el año arranca en marzo, ¿no? Sí, bueno, por eso, por ahí nuestro, nosotros arrancamos con Colonia, sabíamos que venía el verano volei. Y bueno, estábamos evaluando el tema de la Copa Ciudad Crespo, que se hace todos los años, porque este año los tres equipos de la ciudad, la primera división participa de la Copa Entre Ríos, entonces, por ahí lo que era más el atractivo de ese torneo era la primera división, entonces estábamos viendo cómo resolvemos eso. Y bueno, después ya se nos vienen las actividades en los playones, tenemos en el ferrocarril allá, en el nido, Hay varias, bueno, hay algunas que están a cargo del CEF, que es el Centro de Educación Física. ¿Hay un playón en la Escuela 60 también? Sí, hay un playón en la Escuela 60. Pero trabajan en el que está un poquito más arriba. En la Plaza Barletes, ahí trabaja el CEF. Están las rampas, las bicicletas. Y con esos espacios, ¿ustedes ven que están cubriendo las necesidades de los barrios más alejados? Sí, 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 hay muchos chicos que participan ahí, en el nido, en la estación, la verdad que están trabajando muy bien. Son chicos que no van a los clubes, ¿no? Que no van a los clubes, claro. Algunos van a los clubes también, pero cuando son del barrio por ahí, esos días que no van al club, se van a hacer las actividades a los playones. Bien, bien. Es interesante, la actividad física saca de otras cuestiones, ¿no? Sí, está bueno, qué sé yo. En la época nuestra íbamos al lugar que teníamos y estábamos solos jugando, qué sé yo. Hoy tenemos un profe que los coordina y le da otra... Está bueno eso, claro, sí, sí. Así que está bueno, está muy bueno. Pensar que Crespo tuvo el Campito Yapeyú, primero, que como vos decías, bueno, ahí caían todas las escuelas, todos los chicos que querían, bueno, hacer alguna actividad. Y hoy es impresionante cómo se ha extendido Crespo, ¿no? Tiene muchos lugares. Hay mucha oferta de disciplinas deportivas. Mucha oferta también, sí. Que antes no estaban, pero ahí eran más comunes los deportes más conocidos. O los chicos tenían que ir hasta el centro, ¿no? Para encontrar un lugar. Entonces ahora hay mucha oferta de deporte, tenés deportes nuevos que están creciendo mucho, el rugby ha crecido mucho, el hockey sobre patines está creciendo mucho. Son disciplinas nuevas dentro de la ciudad que por ahí antes no estaban. Entonces se concentraban más los chicos en ciertas actividades, en fútbol, en básquet. Lo tradicional de siempre. Lo tradicional de siempre. Y hoy tenés otra oferta que por ahí está buena también. Sí, además digo, yo creo que también siempre fue un reclamo de parte de la sociedad de que haya actividades gratuitas, ¿no? Es decir que, porque no todas las familias pueden pagar un club. Tan cual, tan cual. Entonces, desde el Estado fomentar esto, ¿no? Por eso la idea de cuando se empezó con esta actividad de la Plaza Mi Barrio, la idea era siempre, si bien lo definían la gente del barrio, pero era un poquito meterle ahí para que pidan el playón. Porque el playón deportivo ahí concentra, genera reuniones entre los chicos. Seguro. Practicar un deporte. Y bueno, hoy se está ocupando eso para, como te decía, a través de profes de la municipalidad, enseñarle alguna actividad específica o inculcarle algunos... Buenos hábitos. Buenos hábitos. Exacto. Buen compañerismo, bueno. Claro. Así que en eso están andando muy bien todos. ¿Tiene alguna estadística, algún relevamiento, por ejemplo, de la población de chicos? ¿Qué porcentaje, digamos, va? Si estamos hablando de un porcentaje importante. ¿Hay chicos que todavía quedan afuera de esto? No, la verdad que de los barrios no sé la cantidad de chicos que van, qué porcentaje es de cada barrio. Sí. Pero sí que hay muchos y chicos por todos los barrios. Sí, sí, sí. Y generalmente los playón y las plazas se hicieron en barrios nuevos, donde hay muchas familias nuevas y muchos chicos. Ajá, bien. Porque estaba el espacio verde que se destinaba por el loteo, pero que no había nada. Entonces ahí se hizo el progreso de Respense. Bueno, el último fue la refacción o el acomodamiento, el nuevo proyecto de la Plaza Guadalupe. Sí, la remodelación. Que era una gran plaza, pero que le faltaba un montón de cosas. Claro, quedó muy lindo eso. Y era un pedido urgente también de la familia ahí del barrio. Pero la verdad que uno pasa en las Rosas 1, el barrio San Isidro, esa placita está llena todo el día. Todos los días. Y es la noche y siguen jugando ahí, así que... Qué bueno, qué bueno. Está muy lindo eso. Qué bueno. Bueno, si les parece reiteramos la invitación entonces para esta actividad que está ahora, ¿no? El verano voley, sigue la inscripción hasta el día lunes 15 al mediodía. Ahí cortamos. A la noche nos juntamos en el ICC ahí, en el callón. Ahí mismo vamos a hacer el sorteo, vamos a armar el Fistur. Bien. Y ahí también los profes van a estar comentando un poco cómo es el reglamento, las cosas que... Digamos, no es un reglamento estrictamente como se usa en el voley profesional, pero algo parecido. Y el martes 16 a las 20 y 30 horas comenzarían los partidos. Bien, bien, bien. Bueno, hecha la invitación entonces, agradecerles la visita y, bueno, desearles toda la suerte en el año de trabajo, ¿no? Bueno, sí, sí, vamos. En todo esto también siempre hay un gran equipo atrás de cada disciplina, de cada actividad de la municipalidad, siempre está todo el equipo acompañando. Así que en ese sentido nos sentimos siempre muy acompañados. O sea, Aníbal nos sigue acompañando porque no le vamos a sacar la parte de deporte. Aunque sea de afuera, pero... Él tiene que participar igual. Tiene que estar. Cada tanto aparece por el Yapellú a mirar y a charlar. Así que también es bueno que él siga acompañándonos porque tiene toda la experiencia de muchos años. Seguro. Bueno, gracias Miguel por la visita. Gracias Francisco. Gracias a ustedes. Suerte. Continuamos.